La idea era que yo iba a contar la vida de Don Gilberto en la película, era imposible, ¿no? Porque fue un hombre muy activo y era tanto lo que había que contar y no podías abundar en nada porque era demasiado, ¿no? Eventos, fechas, nombres, lugares que no tenía caso. Entonces, fue cuando, primero hicimos el primer corte, fue de 7 horas 55 minutos. Y luego, bueno, entendimos que esa no era una buena película y entonces decidimos nada más entrarle a la cuestión de Francia, que era como lo más brillante de la historia, aunque todo es muy relevante, ¿verdad? Pero era además también de lo que más podríamos encontrar gente para seguir entrevistando y entonces profundizar en el asunto. Entonces ya sacrifique el resto de su biografía, pero para poder hacer una película a fondo y ahí fue donde yo decidí que fuera a fondo porque era tanto lo que había que decir de esta historia y ahí entrevisté a Fidelis Katz y la película cambió de lugar y de tono y de todo y de intención. ¿Qué piensa usted de la idea que brotó por ahí de querer negar el holocausto al exterminio? Sí, aquí hay tantas evidencias. ¿Cuál es su opinión? Me parece una manifestación más de la locura de los seres humanos, no más. O sea, digo, es increíble lo que los seres humanos somos capaces de crear y de dejar de crear y de todas esas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues hay de todo, ¿no? En este mundo, afortunadamente, hay de todo, hay gente que odia a los judíos, pero acérrimamente. El odio sigue. Sí, definitivamente. Y es inconsciente, digamos, es irracional. Entonces, bueno, en esa irracionalidad se puede decir lo que sea. No le doy tanta fuerza ni tanta importancia porque creo que, como tú bien dices, hay tantos testimonios vivos y consistentes de lo que sucedió. De hecho, es una cicatriz que no se ha curado. Que yo pienso que Europa no la ha curado porque no la ha podido analizar desde la verdad. Y una de las obsesiones que yo tenía cuando hice esta película era que nadie pensara que yo inventé esta historia. Entonces, por eso está tan fundamentada y casi queda como académica, casi. Pero es porque yo quería dar todos los elementos para que se viera que yo no estoy inventando esta historia, que esta historia existe y que es una historia que tendríamos que revisar, estudiar, conocer, enamorarnos, inspirarnos y actuarla. Y entonces, es a lo que yo le pongo muy espeso, ¿me entiendes? Esa es la parte de lo que sí es, ¿no? Y hoy más que nunca hace falta una historia en México, que nos cuenten del México que hemos ido, porque en qué se ha convertido este paraíso para muchos, ¿no? Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Conforme se iba haciendo la película, o sea, no crean que yo ya sabía cómo iba a ser la película para nada, ¿no? De hecho, es muy difícil cuando uno va a estar pidiendo financiamientos, tener que decir, ¿el guión? Pues, ¿cuál guión? O sea, espérenme, déjenme que la cuente y yo ya les hago el guión, ¿no? Sobre todo el documental, ¿no? Y entonces, lo que fue pasando es que yo me di cuenta de eso, frente de lo que acabas de decir, de la necesidad tan urgente para México, de rescatar ese México olvidado, negado, borrado de la historia, y que sin embargo está vivo también, pero de una manera mucho más subterránea. Porque México sigue siendo eso. Por eso tenemos la capacidad de tolerar el horror que estamos tolerando, porque hay una belleza más allá, ¿no? Entonces, para mí fue así como, yo me fui también enamorando mucho más del personaje, me enamoré desde que lo entrevisté, pero en la medida en la que hicimos la película y fuimos oyendo los testimonios de toda la gente, de su calidad humana. Un día soñé, en medio de la edición, que soñé mucho con Don Gilberto, o sea, él estaba ahí cerca del proceso, y me dijo, tenías que haber entrevistado al portero, porque el portero era el que recibía a la gente desesperada, huyendo de la destaca, ¿no? Y ese hubiera sido así otro elemento importante. Pero esas cosas me fueron conectando. Les voy a confesar una cosa, yo tengo roncha del tema del holocausto. O sea, toda mi vida he vivido así, como que no quiero saber de eso, porque es muy doloroso, ¿no? Y además no me gustaba cómo se manejaba ese tema. Y siento que está cambiando la manera de abordarlo. Pero para mí fue un proceso de sanación en el que yo pude descubrir que además del horror que nos contó Hollywood, una y otra y otra y otra, y siempre blanco y negro, los buenos y los malos, o sea, ya saben, el esquemático discurso que tiene hasta hoy en día, hasta en las películas infantiles y todo, es los buenos y los malos. Y la vida no es así. Entonces hay matices, y yo creo que es muy importante recuperar esos otros medios tonos. Y esta película me permitió entender a fondo cómo nos manipula Hollywood y entender realmente lo que la humanidad necesitaría para inspirarse en seres humanos que nos deberían de enaltecer. Yo siempre, desde hace mucho, estoy con la obsesión de que en el cine hay demasiadas historias oscuras. Que los cineastas, bueno, no es su culpa, los productores de cine tienen esta idea de que solo la sangre y el sexo venden y que las películas tienen que ser siempre sobre alguien que rompe la ley, que es un gángster y todo eso. Y bueno, están forjando ese mundo. Y yo creo que hay que empezar como cineastas, como tener la responsabilidad moral y social de apropiarnos de un discurso diferente y de proyectar un mundo que contratece ese horror que nos están queriendo vender. Entonces creo que hay muchos ejemplos en la humanidad en los que nos podemos inspirar para mostrar otra cara a la humanidad positiva y enaltecedora para que hay una bella película.